Es un problema de intimidad íntima. ¡Ah! La bandera no sube el asta. ¡No, no! Si encontraste a otro, no me mintas. Yo sé cuándo sobro. Isidoro, yo jamás sería capaz de hacerte algo así. No me mintas, Fernanda. Tiene piedras en los riñones. Viera, yo tenía un primillo que tuvo eso y decía que era como pasar un melón por el ojo de una aguja. ¡Casi se muere ese hombre del dolor! La tica oígana. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.